Termino en septiembre del año próximo y me jubilo, me retiro por completo, ya cierro mi ciclo y no voy a volver a participar en política, en nada, en nada, ni siquiera en conferencias o invitaciones para asistir a un evento público, nada, completamente. Y ya que la señora le mencionó, pues ahí le recordaría que le deje la presidencia a Pedro Castillo, que le deje la presidencia porque ella está usurpando ese cargo y que saquen de la cárcel a Pedro Castillo, que lo metieron a la cárcel por ser una gente humilde, un maestro serrano del Perú y lamentablemente en ese país, como en otros, impera el racismo y el clasismo. Entonces, tienen injustamente encarcelado al presidente y porque también no se prestó para que la oligarquía del Perú y del extranjero saquearan al Perú como lo están haciendo. Esta señora, con todo respeto, fue impuesta, pero es que no le puedo yo entregar nada porque ella no es legal y legítimamente para nosotros, presidenta del Perú. No, esa fue la opinión también del presidente. Son cuatro países. Es Chile, es Colombia, México y Perú. Y la opinión del presidente de Colombia, pues, es parecida a la mía. Y el presidente de Chile, pues, tampoco está interesado en que se le entregue al Perú lo de la presidencia, se llama Alianza del Pacífico. Porque nosotros también no tenemos ningún problema, lo que pasa es que a ellos no. Pues, se la podemos entregar a Chile o a Colombia y que ellos vean qué hacen. Pero esta señora, con todo respeto, usurpadora, expulsó a nuestro embajador del Perú. ¿Por qué lo expulsaron? Porque el presidente Pedro Castillo habló aquí pidiendo que se le diera asilo, porque ya iban a detenerlo. Sus propios guardias lo detuvieron. Por eso aquí ya no hay Estado Mayor Presidencial.